Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me quedan las memorias, y no hay que otro que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta, y nace el tan temido que irá. Si se fue con él, se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una ría lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Ok, so, que no hay que llorar. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Once you're done, close your drawing at the back, there's a whiteboard, there's a masking tape here. And only tape the back part. Oh, thank you. Ok. Ok. Work on that. Just put the main outline of the countries. I'll use the phone one more. No cheating, no coaching, no mentoring, no mentoring. Draw your own map of the world. Ok. Just like what Pam said, don't talk. Just focus on your own artwork. Ok, start posting now. Post your drawing. Tape her there. Only tape the back part, back part. Oh, the paper. Post your drawings now. Ok, you should be all done now. You can put your names if you want to. No memoria. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Ya se acabó, ya se el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, ya se fue con ella, los que no entregaron, ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya se. Ya se terminó, ya se va la gente, ya se lo que me vas a decir. Ya se terminó, ya se va la gente, ya se lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya se el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, ya se fue con ella, los que no entregaron, ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya se va la gente, ya se lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria.